Este es un Audi R8 que nace de las carreras de Le Mans, inicialmente el Audi R8 parte de un chasis completamente tubular, competente de carreras con la tecnología Audi Space Frame que es competente en aluminio y trae un motor central V8 de 420 caballos diseñado por Lamborghini y adicionalmente pues el motor central y adicionalmente pues trae tracción en las cuatro ruedas con un diferencial blocante electrónico pues que hace que el vehículo se vea pues con todas las características de un super deportivo El equipamiento es completamente personalizado, cada cliente lo arma como quiera se tienen diferentes opciones en la parte de tafecería, en la parte de los techos, en fin pero en este caso trae un cuero napa interior con el techo en alcántara, viene con color blanco con capota negra y adicionalmente pues los riñes todos personalizado el tema de seguridad trae un chasis completamente en aluminio con diferentes ayudas pues para toda la parte de ABS, ESP, control de estabilidad y adicionalmente pues airbags no solamente en la parte frontal sino en la parte lateral pues para los ocupantes como es Spyder, la capota también trae en la parte de atrás de los asientos unos airbags especiales para la cabeza